¡Bienvenidos a 6Gamers! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¡Ya los extrañaba muchachos! ¡No me abandonen de nuevo! Pero bueno, aquí G-Man con ustedes para las series Replay Para divertirnos un rato y olvidar nuestras preocupaciones con un buen rato de Devil May Cry Dress Así que nada, vamos a darle chicos En el episodio pasado nos quedamos con nuestro querido Dante Que había sido apuñaleado por su hermoso y agradable hermano Virgil Así que... ¡Ah! Y habíamos despertado nuestro modo Super Demogine Así que... Esperemos disfrutar de esto porque se va a poner cada vez más interesante Y excelente Ahí estamos Tú puedes Dante Vamos amigo ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ah! Y se llevaron nuestro collar porque van a hacer un ritual Que se yo... ¡Oh! ¡Van a bailar! Creo que está un poco molesto Sí, un poco molesto nada más Aunque creo que ya se acaba de dar cuenta de su nuevo poder ¡Yay! ¡Eso está excelente! Y la música para acompañarlo brutal Dale duro Dante Una cosa es caer como una chica y otra cosa es caer con estilo A lo Dante ¡Yay! ¡Toma! 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 El señor de las gárgolas ha llegado ¡Dante Coctero! ¡Modo Dante Coctero! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dante Coctero! ¡Ok! Ahora digo Todas las cosas que dejamos en la torre Creo que ya no las vamos a poder recuperar ¿Verdad? ¡Qué mal! Wow Ese es como el Leviathan El regreso del horror Escapa de la matriz del gran demonio Vale Nos trago una ballena voladora Gunslinger Royal War Trickster Con maniobras especiales Un uso de distintas armas de fuego Hasta ahora Surmaster nos ha servido Excelente y lo voy a seguir por ahora Pero What the hell Que es esa cosa que llevamos allá arriba Gema Púrpura Una piedra púrpura de magia cristalizada Aumenta la capacidad mágica máxima Ok, eso es nuevo Voy a llevarme esta vez la escopeta Y a Cerberus En cuanto a maniobras Creo que no podemos mejorar nada Cerberus No Agnis Rudra Menos Aumenta la potencia de fuego del arma No Que va No podemos hacer nada Así que Ni modo Estamos dentro de La matrix Así que hay que salir de acá Que asco Que desagrabales Pulsa Para Ajá Después de llenar tres segmentos De medidor demoníaco Para adoptar el Devil Trigger Dante en su forma De demonio Ok Mantén presionado durante un rato Y luego suéltalo Para atraer a los enemigos cercanos Hasta el flujo de energía Y desatarlo Al adoptar el Devil Trigger El sello es aparecido Abriendo uno de los colmillos de piedra Quedan cuatro por abrir Ah, supongo que tengo que buscar eso, ¿no? Esas cosas Excelente Allá hay otro Quedan dos Uff Casi dos como acá Misión secreta Cuatro Un dios en la tierra Suben ascensor al último pinzo Ah, pues vale Y eso juro que tengo que hacerlo Hay misiones secretas Lo había olvidado también No sé qué hacen al terminarse Pero Voy a darle Vale Eso está muy mal Mi desempeño fue horrible Tema blanca Una piedra mágica blanca Hecha con alma del Diablo epistalizado Recupero el poder mágico Ah, pues vale Allá vamos de nuevo No quiero gastar el poder demoníaco Nada más en esta parte Y menos si es una misión secundaria Me mataron ¿Saben qué? Olídenlo No pienso hacerlo Se fue con calma No, me transformé sin querer Damn Oh, shit Iba a darle a cambiar de arma Y activé la transformación Rayos Ahí está la estúpida misión secundaria No la quiero No la queremos ahora Aunque Después, más adelante Si a ustedes les interesa ver Las misiones secundarias Díganmelo Y le dedicaré un video Aparte de esas cosas Falta una, ¿no? ¿Dónde puede ser? Ahí está Fragmento de gema azul Fragmento de gema azul El poder que Con cuatro Se obtiene un cristal Ah, creo que eso era Aparte de lo que había En la En la En la torre Que no agarramos Que yo dije No, después Lo podremos obtener de nuevo Ok El último seguro Lo vi que estaba arriba Pero no sé exactamente Como vamos a llegar Supongo que es por ahí arriba Ah, bueno Supongo que así Pero Como rayos Vamos a perder mucho tiempo En esta tontería No, no quiero hacer La misión secundaria Déjenme paz Y me estoy derritiendo Me derritó Por acá estaba el otro seguro ¿Cierto? De manera de Subir Ah, sí Lo hay Que idiota me siento En serio Me siento muy imbécil ¿Y esto qué? Oh, sí Orbes Orbes, chicos Orbes Ok Ahora sí Tenemos para mejorar Una que otra cosa Hay que decir bien Que Porque No es como Si tuviésemos Orbes En cantidades Industriales No Bueno Vale En el instantino De Leviathan Ah, sí Era Leviathan Que asco Cada vez Se pone más Desagradable Me estoy convirtiendo Literal En caquita ¿Y esta qué? Ah, es una estatua Casi no la reconozco Stinger y el dedo Drive Airehike ¿Será que lo mejoro Un más O mejoro La pistola Vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle La fuerza De la pistola Porque Se han portado Muy bien Con nosotros En el corazón En el corazón De Leviathan ¿Cómo es que De los intestinos Llega el corazón? No sé Pregunta Un órgano Se retuerce Con furia Al otro lado De la pared De membrana No sé No puede acercarte más Ay, esto va a ver Cómo yo me acepto Dame un chance En el intestino De Leviathan Otra vez Come on Ahora estoy en el intestino Obroso Delgado Shit What the hell ¿Y eso qué es? What the fuck Me mató ¿Por qué demonios Se abre y se cierra así? Nooo 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 Gracias Nooo 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 ¿Qué tal? ¿Por qué está eso ahí? Oh, perfecto. El Leviathan tiene monstruos en su interior que me quieren aniquilar. Pero claro, ¿por qué no? Uno tiene parásitos, alguien a veces va a tener una que retrasa a los lombis, pero aquí los lombis son asesinas y los parásitos está bien. Todo normal. Todo fino. O sea, cosas rutinarias. Aquí viene un doctor y... ¡Chévere! No hay nada raro. No es para nada. Es veterinario en todo caso. Yo solamente estoy aquí haciéndola de supositorio. Una purgada a la orden. Ok. ¿Qué es eso? Toma. ¡Estoy en el ojo! ¡Excelente! ¡Excelente! No. No. Gracias. Ok. Lo que sea que sea esto se ha habilitado. Ignis Fatus. Las almas de los condenados por diversos pecados, Leviathan se nutre de ellas. Ah, pues. Nada. Te quite tu... Ignis Fatus. Que yolo. Y ahora nos vamos. En el intestino de Leviathan. ¡Otra vez! Vida. Gracias. Gracias al cielo. Probable hay que devolverse. Sigue el Dr. Dante haciendo la colonoscopía. Aquí de rutina, de revisión. Normal. Hasta ahora... Nada extraño. Solo unos cuantos gases y un anillo a la misteriosa que asumo yo... Es... Espero que no sea el... Oye. El cuadro de combate. Solo una técnica gélida como el hierro. Me falta una. Me falta una. Ah, vamos. Pero aquí sí llegamos. ahhh... Vamos. Aaaaah. aaaaaa-aja. aaaaah Ahí olvídenlo chicos, osea se que puedo lograrlo pero... Vamos, ahí olvídenlo. Estuvimos muy cerca, falta uno solo, pero superar el S está heavy. Y apuesto que cuando salgamos del Ediatan no podremos. Pero como dice que esta no es la última vez que nos encontraremos con esta estatua, así que no hay que preocuparse. Y que buena opción que nos trajimos el... el Chaco, mame, otra vez tú. No, 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 este Ediatan tiene las brisas peligrosas. Muy peligrosas, muy peligrosas. No, 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 no! aléjate, aléjate, aléjate. Gracias. En el estómago. Qué asco. Sus enzimas estomacales tienen... Dormen. Dormen. No sé cuántos queden, pero espero que no muchos. Toma. Si es el mismo lugar donde vine, está algo cambiado. De hecho, sí. Pero me imagino que es porque tenemos que usar la cosa esa que conseguimos en el ojo, ¿no? Y debe... Debe vincularse exactamente en dónde. En el destino. Oh, demonios. Creo que entramos donde no era. ¿O sí? Ahí, no lo sé. Ya no sé ni qué digo, ni qué darlo, ni quién soy. Ahí está la estatua nueva, ¿no? Sí, vi. ¿Cuántas fotos tenemos? No lo sé. Ahí está. Ah, sí. Así es. No hay que hacer para. Aquí hay que hacer eso. Le nena. ¡Oh, esto se hace para. Claro. Llegamos al minijefe, ¿no? Que de mini no tiene mucho A ver Este corazón es triple Espero mientras nos mantenga Vamos Déjate creer, déjate creer, déjate creer Supongo que si le bajamos la vida A ambos corazones A uno de los dos corazones en todo caso Y ahí está Ok, tienen que dejarnos Wow, no, 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 no No, no No, 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 no Gracias, pero no No, 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 no Vamos a curarnos Sé que la intención es pasarlo sin curarse Ni nada de eso, pero No mamen Vamos No, no, no No Eso está mal Eso está muy mal Eso está peor Eso está mucho peor O sea, puedo usar los láseres a mi favor, pero Damn it Casi nos matan Claro, si no hubiese perdido a otro tipo con la estatua Este sería otro cantar Pero pensé que lo podría hacer de una manera más cómoda Nos mataron No se vale Por favor, díganme que podemos usar Oh, come on ¿Sabes qué es lo malo? Que uno usa los objetos aquí Y ahí está Es como sigue Qué mal plan Esta vez, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí Esta vez sí, esta vez sí, esta va así A lo lejito, a lo lejito, tranquilo como la primera vez Sin meternos con Con las monjas gigantes Ahí viene el láser Ahí viene el láser Ahí viene el láser que a nadie le gusta Menos mal que mejoramos las pistolas, ¿no? Si no, esto sería imposible Tranquilo chicos, tranquilo Si podemos, si podemos, si podemos, si podemos Estrategia, estrategia, estrategia Estrategia, estrategia Estrategia, estrategia Esto es lo que nos faltó Por eso tenemos un buen par de pistolas Rayos Eso, exploten Estrategia, estrategia Estrategia, estrategia Estrategia ¿Estrategia? Eso, eso, eso Bueno, y ustedes saben por qué yo me quedo tan callado, ¿no? Así que discúlpenme Disculpenme, es verdad Que desaparezcan Eso ¡Demonios! No, todavía no, todavía no, todavía no Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí Esto no va a estar nada fácil, chicos Tengo que apurarme, tengo que apurarme No, eso es trampa No, casi, cazamos la próxima No, chicos Qué mal Re mal plan Es, es, es ilógico Que se nos gaste De esa manera A estas alturas Pero saben que Vamos a tratar de Vamos a dejarlo hasta aquí O sea, vamos a aplicarlo para Una primera parte Y en la segunda parte nos encargaremos Del corazón de Leviathan Y de continuar en esta aventura de Dante Que supongo que seguiremos persiguiendo a Virgil En la siguiente ocasión Así que estén atentos Para que mañana Continuemos Y podamos derrotar el corazón Como se debe Así que nada, muchachos Estén muy atentos al canal Y a todo nuestro contenido Que subimos diariamente Como el Let's Play Que ya está un poco más avanzado De la mitad Así que está a punto No de terminar O sí, dependiendo de qué tan frecuente Subamos los videos Que trataremos de que sea diario Pero estén muy, muy atentos Porque está llegando un clímax Muy interesante Y estén atentos también Al noticiero Que en marzo está cargado De grandes noticias Y no se las pueden perder Así como lanzamientos Y muchas reseñas Recuerden comentar Si quieren ver algo En el canal Referente a gameplay Replays Let's Play Randoms O cualquier otra cosa chicos Que les pueda interesar Háganoslo saber En los comentarios Y nada Será hasta una siguiente oportunidad Aquí en la serie de Replay Con su conductor Yeman Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.